En una reunión mantenida en el día de ayer en el Departamento de Salud con representantes del más alto nivel de la empresa PTC Terapéutics en España, fabricante de Ataluren, se mostraron receptivos a facilitar los datos de que disponen a expensas de recibir la solicitud formal por nuestra parte. Esto facilitaría la recogida de datos y el tiempo necesario para alcanzar resultados del estudio. Al mismo tiempo y de forma paralela, el Servicio Navarro de Salud ha recabado también a través de la Agencia Española del Medicamento información de todos los ensayos clínicos que se están realizando en España en la enfermedad de Duchenne con otros medicamentos y que son un total de ocho. Las gestiones que hemos realizado nos han permitido confirmar que algunos de estos ensayos clínicos, tres o cuatro, podrían adecuarse a la situación clínica y características del niño. Por lo tanto, si la familia lo desea y sus clínicos lo consideran oportuno, el Departamento de Salud gestionará la participación del niño en alguno de estos ensayos y asumirá la financiación de los gastos que se deriven de esta participación por conceptos como desplazamientos, alojamientos, etc. Hay que aclarar, por tanto, que la participación en este tipo de ensayos clínicos no tiene, pues, coste para el paciente. Para terminar, quisiera insistir una vez más en dos hechos de enorme relevancia. Primero, en el Departamento de Salud y personalmente este consejero, no cejaremos en la búsqueda de la solución terapéutica más adecuada a la situación clínica del niño, algunas de las cuales ya se les han planteado a su familia. Segundo, la difícil decisión de no facilitar el fármaco al niño no tiene motivación económica, sino que está fundamentada en evidencias relativas a su eficacia y seguridad que hacen que incluso en esta situación tan grave no haya justificación para proponer un fármaco sin eficacia aprobada más allá de un efecto placebo y con un perfil de efectos adversos apenas documentado.